Bueno chavales Sí, cara de aburrido porque el trabajo está tarde Me gustaría dejar una partida para que la vieran ustedes, una partida ganada Me quedan dos para las cincuenta victorias Hacen que, si están mal, un poco me voy a quejar, mira, uno por ahí, otro por ahí Joder, ni uno tío, es que esta arma no, la Warfields no termina de molarme, mira Y ahora pues, se están pegando ahí fuerte y flojo tío Vamos a ver No veo a nadie por ahí tío No me fío que esto, esta nave tiene muchos rincones Y hay uno muerto, digo, a ver si lo lotea Míralo, míralo Y hay uno Bueno, lo importante, si no los matamos, por lo menos tenerlos localizados Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada No me mola nada, me quedan dos minutos No he loteado Escucho uno por aquí cerquita ¿Dónde estás tío? Ahí tampoco Está por aquí, porque lo estoy escuchando tío Estoy escuchando recargar Le voy a tirar con todo Ahí, esto No hay nada No sé si está en la calle ¿Dónde coño está? Vale Está en la torre esta de aquí Y otro por ahí, caminando por debajo Bien, bien, bien Claro Bueno, pues le hemos dado bastante Y de esa torre nos hemos llevado algunas curaciones Ahí hay gente también pegándose Además, muy cerquita mía tío Eh, ahí, ahí Míralo, míralo, míralo Espérate Bien, ni tan mal Dos muertes Vamos a poner esto A ver si nos va mejor La putada, 34 malas No, está como buqueado tío Plata Que no le vale a este arma Voy a coger esto 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 Pues vale Y esto Bueno, 7,62 Ahí tengo más balitas Unas 134 balas El 5,56 Y como pega ráfagas de 3 Es raro Está como buqueado esto Normalmente cuando está vacía Se desinflas y Plas Pero ¿Dónde está? Hay un noto aquí que me está campeando Que lo estoy escuchando Y, ojito Ojito La hostia que me va a dar Como salga Pero No me voy a quedar aquí Pucha, eco Y encima Esto Hijo de puta Tío ¿Dónde está tío? Vale, vale, vale Vale, vale Te he visto Te he visto cabrón Voy por ti Me estaba campeando Tío A ver si me sale Por alguno de los dos lados Es que escucho gente Por todas partes Yo creo que Desde ahí abajo Ya no me puede Me voy a ir por él Me ha campeado Pero yo lo voy a rusear Del tirón Y se ha ido Pues nada tío Pero Lo voy a rusear Y por aquí Por ahí se están pegando Nada Todo limpio Y esto lo limpio yo Un nota He visto un nota Por ahí Que lo va Ahí está Ni tan mal Hostia No lo voy a poder Ni lootear Tío Qué pena Bueno Un alt 310 Vámonos Con el camión Entrega de suministros En camino Voy a coger Por el otro puente Y no me fío Yo normalmente Pongo explosivos ahí No me fío Y Esto tiene Toda la pinta De querer cerrarse En Nooktown Nooktown Mitz boy Otra muerte Bueno Hemos empezado Regular Porque nos estaba Campeando un tío Y ya me voy a sacrificar Voy a ir con esta mierda De vida No me voy a parar Vaya comienzo más triste Vaya comienzo más triste Vaya comienzo más triste No lo voy a coger No me paro Lo que sí voy a hacer Es dejar esto aquí Aquí No puedan pasar los quads Y me voy a tirar Ahora voy a seleccionar El El kit Entrega de suministros En camino Venga Perfecto Mientras vas andando Y todo esto Lo suyo es Lo suyo es utilizar El kit de traumatismo Yo no sé cómo está El otro monitor Llevo una mierda No voy nada de equipado Voy a tratar de recoger Cositas por aquí Si no me voy a ir A los zombies Ya voy A arriesgarme a muerte Ya que no tengo nada Todo esto está looteado Tío Voy a buscar Como no sé Si se va a cerrar Aquí En Noob Town Porque todavía Se puede cerrar En obra Por ahí Voy a buscar La zona Donde está La lancha Espérate A ver si encuentro La zona Donde está la lancha Mira Un nota El círculo está próximo A aterrarse Vaya tela Tío Y viene detrás mía Tío El pesadito Tío No hay lancha Por aquí No Viene detrás mía Ahora Ahora le voy a dar Fuerte y flojo Fuerte Aquí le voy a dar La warfish Ahí está Le he pegado ahí Unos disparitos Bastante curiosos Habéis visto eso ¿O qué? Y explotó Y se hizo Kakuti Ahora tengo Un montón De opciones Porque este Chaval Me ha dejado Aquí un montón De opciones Venga Mira Por dos Cargador avanzado Nada Esto Marcada Vale Por dos Voy a utilizar La por dos En vez de La por tres Ahora Esta es mejor Todavía Esto Esto Cañón Y esto Y voy A ver Si puedo Quitar Más bala He escuchado algo Por ahí He escuchado algo Por ahí Me voy Y alguien Corriendo Alguien que viene Para acá No me voy A enfrentar Porque llevo Una mierda No llevo Nada Tío Una armadura Del dos Guarra Un poquito Por ahí Atención Se espera Que se cierre Más el círculo Muévanse A la zona Segura ¿Dónde está el nota? Ah mira ¿Dónde está el nota? Muy difícil Tío Hay notas Movimiento Ahí Vamos allá El matado Yo le he dado A huerta Dar Trauma Kit Trauma Kit Y explotó Tío Y explotó El nota Se convirtió En chocapip ¿Dónde está el nota? Venga A ver si está En el coche Que lo voy a reventar A ver dónde está Entrega de suministros En camino Esto es Lo que no hay Tío Te pegan lagazos Unos lagazos Más tontos Tío El círculo Está próximo A cerrarse Pónganse a salvo Pucho por ahí Ya cojones Que he venido Por ti ¿Dónde estás? Después la gente Me dice Tarito Es que Me ha estado Disparando uno Vengo por él Y se va El nota Allá Por lo menos Tengo la armadura Por dos Completa Mitch boy Mitch boy Mitch Mitch A ver si está En la torre O por aquí Sentado A ver Nada No lo veo Por más que ando Por aquí No lo veo Ahí en zombies Se están pegando En nooktown Yo creo que En la otra orilla También Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Y Javi Sí Bueno Te mandaré el vídeo Javi Te mandaré el vídeo Mala suerte Que no me haya pegado El lagazo Cuando te he matado Bueno Pues Dos personitas Viéndome Una persona Viéndome Me está testeando ¿O qué? Me está testeando Bueno, pues ahí Bueno, ya no me está viendo 11 Le he dado fuerte Y flojo Vámonos Atención Se espera que se cierre Venga, ¿ya dónde coño está? Muévanse a la zona segura Me ha tirado esto Y no sé Desde dónde Me ha tirado eso Voy a tratar de Lootear Esto Hostia ¿Eh? Coñadura Esto con cargador Ahora sí, tío Creo que Ben Me dijo Que quería saber Cómo iban Las Las mira por tres Y todo esto Los vehículos Voy a ver si Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo No lo veo, tío Está por ahí Pero no lo veo No pinta mal, ¿eh? Nos hemos cargado a cinco Quedan ocho Llevo una mierda de loot Pero una mierda Porque No llevo apenas nada Esto Lo tuve que haber utilizado, ¿no? Con el tío de la moto Pero bueno Te das cuenta A toro pasado Y os apostáis A que me Pongo por aquí Esto me viene bien Y calibre 338 Ah, lo voy a coger todo Aquí hay otro Ah, el que mató Nuestro amigo Javi Vale Aviso interno Entrega de suministros En camino Qué hostia Me ha pegado, tío Hijo de puta Tío Me está campeando ahí Tío Yo lo sabía, tío Me está campeando ahí Voy a ir por él Qué cabrón Me está campeando, tío Espérate Voy a ver Dónde se cierra la zona Qué cabrón Esto me viene de lujo Vamos Cabrón Cómo me está campeando El nota Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Bien, pero voy a ver si está en la torre Es que es muy raro, tío Mira lo que tengo, tío Es que no tengo nada, tío No tengo nada Tengo la mochila vacía Prácticamente La mochila vacía Venga, que me tengo que ir a currar Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Menos mal que hoy estoy de oficina Hoy día 6 Estoy de oficina, menos mal Tengo tarde, pero estoy ahí Sentadito estaré viendo cosas Aquí, nada A ver si lo veo por ahí Nada Y sale, tío Un riquicio por ahí Un arma Por ahí Nada Venga, venga, venga Venga, venga Nada Aquí me quedo Me está campeando el nota ahí Me ha pegado ahí Un viaje Me lleva campeando ahí el nota Desde que Llegué con el cuata A la casita Chiquitita De la playa, tío Espérate que se cierre Ahora Silencio mortal Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura ¿Qué? ¿Por qué me pongo de cuclilla? Y no se entera No hago nada de ruido de cuclilla Como haya alguien por detrás mía Me va a dar Entor Cacuti Entor Cacuti Ojito, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el Cacuti? Venga Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Ahí estoy escuchando disparos Y el nota está por aquí Lo que pasa es que Aún no sé dónde se esconde Eh, por ahí viene uno Estás disparando Me voy Han disparado a mí Me voy a quedar aquí Míralo Vale Me he pegado bastantes tiros en la boca Esto me va a venir bien Ahí hay otro nota Míralo, 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 míralo Pero es que arriba tengo otro Que se peguen, que se peguen Se ha muerto Y este también Vale, pues Al de arriba lo ha matado Al de abajo Y al de abajo lo ha matado Alguien Mira que está lanzando ahí Ah, quedamos dos Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura ¿La bolsa de este? ¿La bolsa, macho? ¿La bolsa? ¡Mala, Dios! La bolsa Ganar 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 Bolsa Dice que no Creo que está colocando minas Voy a ponerme las granadas Y se las voy a tirar Todo a la cabeza Míralo, míralo Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Hacerme cazos Tirárselo todo Sí, señor La victoria de hoy Sí, señor Nada, un saludo Y nos vemos en el canal De Toritos Letaliz Hasta mañana Chao